No son malvados ni son nuestro enemigo, no es un enemigo a batir, sino un compañero con el que trabajar y con el que colaborar, porque el mundo es masculino y femenino, o sea, está compuesto de los dos y son complementarios. Por eso, las mujeres es importante que estén en la política, que estén en la cultura, que estén en la sociedad, en el trabajo, claro que sí, y por eso es importante que trabajen juntos, porque son complementarios, entonces no son enemigos, son complementarios y todos tienen que trabajar de la mano. No, salir a la calle era porque veíamos que efectivamente lo que estaba saliendo en torno al 8 de marzo, sobre todo, presentaba ese enfrentamiento, esa guerra de sexos que nos negamos, o sea, eso realmente sí creo que es un problema, y es un problema no solamente a día de hoy, es decir, estamos hablando, es que es un problema para las nuevas generaciones, es que estamos metiendo en la cabeza de las niñas que los hombres son malos, que es que si sales a la calle a comprar el pan sola, lo más probable es que te violen, pero bueno, o sea, pero ¿qué estamos generando? O sea, es que estamos realmente, y además estamos también diciéndoles que además, cuando quieras trabajar, es que te van a machacar. No, o sea, los hombres y las mujeres a día de hoy en España son iguales, son iguales ante la ley, son iguales en derechos. Nosotros queríamos decir en esa manifestación, y fue lo que insistimos en que el problema, lo que está discriminado es la maternidad, es el hecho de ser madre, o querer serlo, o potencialmente poder serlo, es que no podemos contratar más mujeres porque se pueden quedar.